Quiero comentar con vosotros este artículo de Meroteca sobre Fidel Albiac y lo que sucedió entre Rocío Flores y Rocío Carrasco que a mí me ha dejado los ojos abiertos. Lógicamente esto ya muchos lo conoceréis, pero es bueno recordarlo y comentarlo todos juntos porque me la pasa una suscriptora. Tenéis mis redes sociales en la caja de comentarios por si me queréis pasar cosas. Y es cierto que tela con las palabras de Amador Moedano sobre Fidel Albiac y la relación que tendría este con Rocío Flores y David Flores. Es alucinante, ya os digo, yo lo cojo con pinza, yo no afirmo nada, simplemente lo traslado para comentarlo todos juntos. Este artículo de Don Diario y las palabras de Amador Moedano. Quedaros hasta el final que son muy fuertes. A ver si os acordáis, dejadme en la caja de comentarios si vosotros habéis recordado estas expresiones de Amador Moedano. Y vamos a ello. Si eres nuevo por el canal y te gusta el vídeo, pues dale like, suscríbete con la campanita totalmente gratuito eligiendo la opción gratuita de color rojo, suscribirme. Mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita, te invito a hacerlo si te gusta el vídeo. Y por favor, comentad siempre dentro de los márgenes del respeto. El titular. Destapan el papel que tuvo Fidel Albiac en la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco. El artículo es del 30 de diciembre de 2021, o sea, no ha pasado mucho tiempo. Si alguien puede hablar de una nefasta relación entre madre e hija, esas son Rocío Carrasco y Rocío Flores. Y es que ambas llevan más de 8 años sin hablar y sin tener relación alguna, ni delante ni detrás de las cámaras de televisión. Aquí habría que añadir que, bueno, esto es por parte de Rocío Carrasco porque como sabéis, Rocío Flores sí que ha intentado hablar con ella vía llamada telefónica y no recibe respuesta. Un silencio que también ha afectado a I. Flores, quien tampoco tiene contacto alguno con su madre desde que se fueron a vivir ambos con Antelada y Flores. Mala relación familiar que Rocío Carrasco explicaba en su docuserie asegurando que todo había comenzado con una bronca con Rocío Flores por una fruta. Una discusión entre madre e hija que acabó según Rocío cuando su hija la dio físicamente repetidamente. Ya me entendéis, ¿vale? No puedo decir ciertas palabras en YouTube. Aquí es muy fuerte lo que vais a escuchar de la boca de Amador Moedano. Yo os digo, lógicamente, igual que cogemos con pinza la versión de Rocío Carrasco y no nos la creemos, sin pruebas tampoco nos podemos creer aligerar a la de Amador Moedano. Pero bueno, es una explicación que puede ser plausible según el punto de vista del que lo lea. Seguimos. Una paliza que posteriormente se vio agravada por la intervención de Antelada y Flores, quien, según la hija de la más grande, habría convencido a su hija para denunciar a su madre, provocando la situación familiar de juicios y peleas que toda la audiencia de Telecinco ya conoce a la perfección. Sin embargo, la versión de Rocío Carrasco parece tambalearse, atentos a esto, ¿eh? Sin embargo, la versión de Rocío Carrasco parece tambalearse cada vez más. No solo porque la de Socialité tampoco tiene contacto alguno con su hijo, que no tuvo nada que ver con esta historia, sino por las palabras de Rocío Flores, que ha negado, ante todos los colaboradores de Mediaset, haber dado a su madre tal y como ella cuenta. Es lo de siempre, o sea, Rocío Flores, pues se lo puedes comprar a Rocíoito. Oye, mira, tuve este episodio, tengo esta sentencia, que por supuesto en este canal respetamos las sentencias judiciales, igual que ella no tiene y lo decimos, pues si tiene una hay que respetarla. Aquí simplemente es la versión que dio Amador Moedano. Pero lo que os digo, con Rocío Flores te lo puedo comprar, pero con tu hijo David Flores, ni siquiera al día de su cumpleaños, y no me vale la excusa de no, es que si le llaman me lo puede coger el padre, ese chaval es autosuficiente, esa excusa no vale. Vamos a seguir. Se abre en comillas, dice que no pegó a su madre. Es verdad, yo se lo he contado a una persona muy cercana, aseguraba Belén Esteban en Sálvame hace unos meses. Hace unos meses se refiere a antes de dar el giro radical por mantener una silla. Fidel Albiak, atentos, eh. Fidel Albiak, autoritario con los hijos de Rocíoito. A pesar de que a día de hoy se desconozca si la verdad se acerca más a la versión de la madre o de la hija, lo que sí se conoce es que si la pequeña Rocío Flores la accionó así, ante una tonta discusión sobre una fruta, es que algo había detrás. En concreto, alguien, alguien, según Amador Moedano, con mucha ambición, que hubiera abducido a Rocío Carrasco y hubiera cumplido su voluntad en la casa familiar a cualquier precio. Y no sería otro que Fidel Albiak. Es decir, aquí Amador Moedano lo deja de momento claro, es que atentos a lo que va a decir ahora más adelante en el artículo, son entrecomillados de Amador Moedano. O sea, esto no son palabras mías, yo simplemente lo comento porque es que me he quedado... Yo ya lo sabía, pero me apetecía comentarlo con vosotros para refrescar un poquito, ya que Jorge Javier está atacando vilmente a Rocío Flores, pues bueno, que haya otra versión en redes, por supuesto. Aquí lo que estaría diciendo Amador Moedano es, pues eso, que Fidel Albiak tendría mucha ambición, que querría básicamente el patrimonio de Rocío Carrasco y que habría hecho ciertos movimientos para conseguirlo. Así pues, el hermano de Rocío Jurado habría dado la gran pista que explicaría la tensión existente entre los hermanos y su madre, que seguiría viva a día de hoy debido a la relación que aún mantiene Rocío con Fidel Albiak. Atentos, ¿eh? El autoritarismo y el miedo que la pareja de Rocío habría ejercido sobre los pequeños. Estas son afirmaciones muy fuertes que, repito, yo cojo con pinzas porque no estaba presente y no hay pruebas concluyentes, entonces siempre hay que dudar de todos los relatos, luego ya cada uno podrá tener su opinión, pero es que son palabras muy fuertes, ¿eh? Se abren comillas de Amador Moedano. Los niños se sentían cohibidos, los castigos, los niños se sentían mal, los encerraba en la habitación a menudo, los niños no estaban felices ni a gusto en esa casa, explicaba Amador Moedano. Esto, claro, Amador Moedano, lógicamente, tampoco está en esa casa y se basaría en las palabras, pues de, supongo, digo yo, de Rocío Flores o de Antonio David Flores a través de Rocío Flores y David Flores. Pero es que de ser así, que estos sí que son rumores que se han extendido por muchos lados, es muy fuerte. También deciros que Amador Moedano también es Segúleda al Viento, porque sí, hace estas declaraciones, pero luego en otro deluxe, acordaros, el último que hizo, pues como que defendía un poquito a su sobrina a la vez que la atacaba también, pero no mencionaba nada de esto. Estas palabras son... ...devenciales. Y este párrafo, una tensión nerviosa que podría haber hecho explotar finalmente a Rocío Flores, que habría descargado, ya sea físico o verbalmente, todo su miedo y su tensión hacia su madre. Una explicación que aún no habría podido dar la joven Rocío, Rocío, debido a la relación que aún mantiene su madre con aquel que provocó indirectamente el enfrentamiento entre madre e hija. Bueno, aquí Don Diario se ha tirado mucho a la piscina porque aquí no puedes afirmar esto, porque no hay pruebas y lo único que tenemos es la sentencia de Rocío. ¿Tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Yo, sinceramente, viendo cómo están los acontecimientos, las palabras de unos a las palabras de otros, me posiciono del lado de Rocío Flores. Pero tú no puedes afirmar aquí, como ha hecho tajantemente, una explicación que aún no podría dar la joven debido a la relación que aún mantiene su madre con aquel que provocó. Y aquí tienes que poner presuntamente porque te puedes meter en un jaleo. Y aparte es que si defendemos la presunción de inocencia de la gente, pues también tienes que decir las cosas como son. No puedes aventurarte, no hay ningún vídeo, no hay ninguna grabación, no hay nada. Tú puedes opinar y creerte una de las partes, pero no puedes afirmar tajantemente esto. Aunque tú, repito, tengas tu opinión en base a los hechos y lo que se ha ido viendo públicamente. Pero me parece muy fuerte, me parece muy fuerte. Aquí Amador Moedano, pues es que lo deja clarito, luego se desdice, luego va los deluxe y no, mi sobrina es muy buena. Entonces, pues bueno, son palabras que cogemos de hemeroteca. Es que esto es lapidario, eh. Los niños se sentían cohibidos, los castigos. Esto de los castigos, vamos a ver, lógicamente tú cuando eres chaval y haces algo que no debes, no apruebas tal, pues tu padre te castiga, no sé, eso es lo más normal del mundo. Pero esto de los encerraba en la habitación a menudo es muy fuerte. O sea, tú puedes castigar a tu hijo, pues yo qué sé, sin PlayStation, sin irse a comer un helado con sus amigos porque ha suspendido siete, o porque se aporta muy mal. Pero encerrarse en una habitación, y esto es cierto, repito, es muy fuerte. Entonces, claro, los niños no estaban felices ni a gusto en esa casa, explicaba Amador Moedano. Bueno, porque tú le puedes dar una de caluna de arena, es decir, le castigas por el helado tal, pero luego reciben su cariño correspondiente como son tus hijos, aunque no sean los de Fidel, pero sí por parte de Rocio Carrasco. Muy fuerte. Dejadme vuestra opinión sobre este artículo de hemeroteca. Ya sabéis, tenéis mis redes sociales en la caja de comentarios. Y muchísimas gracias por el apoyo, suscribiros si os ha gustado, y un saludito. ¡Gracias!